Apolinar Ibarra y soy el presidente de Don Tortaco, Mexicangreo. Cuéntame un poco de su negocio, cuántos años lleva aquí en el Valle. Aquí en Las Vegas llevo de 1991 y con Don Tortaco llevo 8 años ya. ¿A qué se dedica este negocio? O sea, ¿qué es lo que le trae al Valle? A este negocio al Valle le trae comida típica mexicana, tacos, tortas, burrito y combinaciones. Cuéntame un poco cómo el coronavirus afectó su negocio o ha afectado su negocio. Sí ha afectado. Tenemos una baja, estamos como al 70% de lo normal. Y ahorita con los trabajadores, obviamente, ¿usted tuvo que cerrar sus locales? No. No, lo que hicimos fue que reducimos horas de 3, 4 días por trabajador. ¿Y cómo funcionó eso? Me estabas contando un poco. Sí, mire, hice un sketch, si se puede decir así. Le dimos prioridad a la madre soltera. En segundo término, a padres con hijos, o sea, que tengan mucha familia y que no esté trabajando la pareja completa. Y el tercero fue de trabajadores que no tienen familias aquí prácticamente. Entonces, muchos de sus trabajadores necesitaban trabajar. Le estaban pidiendo, por favor, dame horas. Sí, la verdad que sí. Especialmente madres solteras. Pero lo que a mí me llamó la atención más fue gente que no, o trabajadores que no tenían familiares aquí. Y ya que les expliqué cómo íbamos a trabajar, ellos solos les dieron un día o dos días a las madres solteras para que tuvieran así. Eso me llenó de alegría, la verdad. Y vi de que había mucha solidaridad entre nosotros. Cuéntame un poco acerca del programa PP y usted cómo se dio a conocer de ese programa y cómo le ha ayudado en su negocio. Yo me di cuenta, verdad, por una amiga que tengo en Just Bank. Y me explicó y apliqué y logré obtenerlo. Fue fácil, no fue difícil y ya lo obtuve. ¿Cómo le ha funcionado entonces el PPP? Se me ha funcionado de maravilla. Lo obtuve la semana pasada y ya traje a todos mis empleados. Le di sus horas completas. Ya están trabajando otra vez todos. ¿Y cuántos locales tiene aquí en el Valle y cuántos ahora empleados están trabajando? Si me puede dar un estimado. Bueno, son 20 Don Tortacos aquí en Las Vegas y pues todos están trabajando ya. Producir trabajo a la gente del Valle, a sus trabajadores, ¿qué significa para usted? ¿Y qué significa agarrar el PPP y que le pudo ayudar a traer tanto beneficio a sus trabajadores como a usted? Para mí es una gran ayuda porque al obtenerlo tengo una seguridad más que les voy a poder agarrar y poder pagarles a los muchachos y estar prácticamente dándole las horas que ellos requieren para estar sobreviviendo en esta temporada. ¿Cuál es su, este, si tiene un goal que usted quiere a través, obviamente estamos pasando sobre COVID-19, este, no se sabe todavía lo que se puede esperar, pero usted se siente preparado, usted se siente con la energía para enfrentarse con todo esto a través de esta ayuda del PPP? Sí, sí, porque con esta ayuda ya obtenemos tiempo y ya podemos ir salvando para poder, ¿verdad?, en otro, cuando ya se acabe, ¿verdad?, tener algo de fondos. ¿Cuáles son los planes para Don Tortaco en el futuro? Seguir abriendo. Ahí vienen otras tres localidades nuevas que ya están construyéndose y estamos negociando cinco para el año que entra. ¿Hay algo más que me quería decir? No, nada, nomás muchas gracias al gobierno por esta ayuda del PPP. Para Don Tortaco ha sido una gran ayuda en verdad y especialmente para todos los muchachos que colaboran aquí con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.